El deporte en las zancadas fue el que más alegría le dio a nuestro estado en la actividad deportiva del vigesivo tercer encuentro organizado por el Colegio de Bachilleros del Estado de Oaxaca. El evento se realizó en la unidad deportiva La Crucecita de Santa María Huatulco, en donde participaron atletas de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Oaxaca. El atletismo oaxaqueño arrasó en ambas ramas en 100, 200 y 400 metros planos 4 por 100 en relevos, así como 4 por 400 metros planos. Por último, se obtuvo el tercer lugar en caminata, salto en longitud en hombres, lanzamiento de jabalina, bala y disco en ambas ramas. Para MVM Deportes, Jair Toledo.